Mira en tu corazón y ahí me encontrarás mira en tu alma y en ella me tendrás mírame a los ojos y verás cuánto significas para mí busca en tu alma y en tu corazón ahí me encontrarás, ahí me tendrás y no digas nunca ni se te ocurra que no vale la pena intentarlo que no vale la pena sufrir por ello porque todo lo que hago lo hago por ti mira en tu corazón y ahí me encontrarás mira en tu alma y en ella me tendrás no hay un amor como el nuestro o al menos aún no se ha descubierto entre nosotros dos no hay nada no es cierto nos escondemos nada todo es perfecto claro que vale la pena luchar por conservarlo no podría vivir sin ti no quiero ni pensarlo somos dos verdades somos dos verdades que un día se encontraron que comenzaron a amarse y se siguen amando mira en tu corazón y ahí me encontrarás mira en tu alma y en ella me tendrás mira en tu alma mírame a los ojos y verás cuánto significas para mí busca en tu alma y en tu corazón ahí me encontrarás ahí me tendrás y no digas nunca ni se te ocurra que no vale la pena intentarlo que no vale la pena sufrir por ello porque todo lo que hago lo hago por ti no hay un amor como el nuestro o al menos aún no se ha descubierto entre nosotros dos no hay nada no es cierto no escondemos nada todo es perfecto todo es perfecto mira en tu corazón y ahí me encontrarás mira en tu alma y en ella me tendrás me tendrás me tendrás yo Gracias por ver el video.